Con eventos de la talla de la Fórmula 1 y la NFL, México se confirma como una nación cosmopolita y una oferta turística a la altura de las mejores del mundo, aseguró el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández. En conferencia de prensa añadió que el primer Monday Night Football, fuera de Estados Unidos, que se celebrará en México el 21 de noviembre entre los Riders de Oakland y los Tejanos de Houston, será un escaparate para mostrar nuevamente la gran capacidad de México para organizar eventos de clase mundial. En ese sentido, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, destacó que la justa deportiva tendrá un impacto económico de 78.9 millones de dólares. Dijo que se espera la asistencia al Estadio Azteca de 75.000 espectadores, de los cuales se estima que 10.500 sean extranjeros. Notimex.